Este me lo dices Una cumple sabrosa Dice ¡Adiós! ¡Ajá! Para Blanco Y Divina Víctor de la Guerra Blanca El Diablo de Toluca ¡Cumbia! ¡Eso en el sabor! ¡Eso lo llamo para Gus! ¡Eso Gus Gus! ¡Va la cachetón del pollo! ¡Paulina! ¡Va la Cholo! ¡Alla en la joya! ¡Ajá! 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 Es un niño de esposa El guato Zavala La de Copas del Chimilo El Piña Para el Adrián Adrián Checo Dice Para Caripo y Javier Para Caripo y Javier El Salón de la Gente de Salido Corzo Toda la Gente de Encatepec Dice El Salón de los Cuatro Fantásticos de Descoco Palanguis El Salón de Decentes Colorelos Todos los Mozocho Saime Papas Es el Romal Miguel Hoy Tocuila Presente ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven a la Cummia! ¡Ajá! ¡Ven a la Cummia! Dice ¡Ajá! ¡Esta noche a Canbail! ¡Edo Max! ¡Para el Peque! ¡Para el Peque! ¡Para el Peque! ¡Para el Peque! ¡Ajá! ¡Banara Cummia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Solido de Valadita para triunfar! ¡Va a ser de mínimo a ser mollado! ¡Edi! ¡Asa de mollar! ¡Va a la de Blavania Blavalleguera! ¡Va a congel! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para Ángel Soria! ¡Para Olga Torres! ¡Gosera! ¡Gosera! ¡Para Echo 48! ¡Y en Blavania te escojo! ¡Van a la Cummia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Va a la de Blavania! ¡Va a la de Blavania! ¡Esta noche a Canceledad! ¡Bienvenido! ¡Que te amo de Toluca! ¡Es la pura febrida! ¡Es la noche a Palacisis! ¡Es la noche a Palacisis! ¡Es la noche a Catarras! ¡Es la noche a Supertiles! ¡Es la noche a Supertiles! ¡De Catarra! ¡Ajá! ¡Ajá! Balbalocos, bandas y locos Para Eddie de Temoyito en la Bella Eddie de Temoyito en la Bella ¡Ajá! El solo que ha para sonido cubané Ritmo Ritmo peligroso Eso para... El negrito mayor ¡Voy con quién! El Diablo de Toluca ¡Ajá! El solo que ha para este animal Boricuas ¡Ajá! ¡Echale el sabor! ¡Baila la cumbia! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Lleva la cumbia! Vacilando 2.500 Vacilando 2.500 toneladas ¡We love us!